A ver que me voy a poner, creo que, yo creo que así como estoy yo voy a ir, porque no, siempre voy de la misma manera, igual siempre tengo mi trajecito de dinosaurio Por cierto chicos, hoy día es la cita con Nick y estoy preparándome para eso, entonces ya estoy muy nerviosa porque la última vez como que me olvidé la cita y todo eso Pero en esta ocasión no tengo nada más que hacer que ir a la cita y de hecho iba a ir a pedirle un consejo a Spartor, porque Spartor tiene buenos consejos a veces Y quiero decirle como es mi mejor amigo y estoy nerviosa pues no sé, ya saben que a veces Nick tenía esta manera bonita de tratarme Pero luego, luego lo encontré con Cam y le dijo que todo era un, o sea, algo de ella, entonces sí, sí, mejor, mejor, mejor me olvido de eso ahorita Que si no las cosas se van a complicar aún más y vamos a hablar con Spartor y le voy a decir a Spartor si tiene alguna idea de cómo hacer una cita Aunque él nunca ha ido a citas así ¡Ey, Spartor! ¡Hola! ¡Dime! ¡Hola, Spartor! ¡Hola, Mora! Siempre se te escucha mucho un teclado, como que de fondo así, mucho siempre Pero bueno, escúchame Deben ser las hormiguitas por acá en la madera ¡Ah, las hormigas! ¡Tanto pis! ¡Tan fuerte pisan las hormigas! Sí, quién sabe, son mutantes Increíble Oye, palcito, mira por allá, una meta de likes ¿Cuántos likes para el siguiente video? 6.000, 6.000 likes 6.000 likes, así que chicos no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que en las descripciones están mis redes sociales, mis canales y también mi Discord Junto con mi Instagram, TikTok y todo, todo Mora, diles que haces directo todos los días ¡Hago directo todos los días! Así que gracias también a los que envían dibujitos en mi Twitter y todo eso Bueno, ya, mucho spam Mucho spam Ya está Momento spam Finalizar ¡Ay, por cierto! Estaba viniendo acá porque... Díganme en hi-fi Porque estaba emocionada, Spartoro Y es la cita con Nick ¡Otra vez! ¡Ah, sí, es cierto! Pero debes tener con mucho cuidado ¿Por qué? Me llevo tu dinero ¿Por qué me rompes en... Pero... Mentira, ya lo dije ahí No, pero... Llévate mi reloj No, para ver la hora Para ver la hora Y no perderme en tus ojos ¡No, ya, Spartor! Ven, tonto Escúchame, tengo la cita con Nick ¿Y qué? Tienes que... Tienes que guiarme No sé ¿Qué es que voy a tener en la cita? ¿Y eso? Tienes que tener cuidado, ¿va? Ajá O sea Y... Y... Ay, me parece alguien por allá ¿Qué pasó? No, no, no hay nadie Tranquilo ¿Qué pasó, pues? Dime Tienes que tener cuidado Ya sabes Todo con respeto Cualquier cosa Me llamas ¿Por qué ahora me dices tu cuidado? Es que... Es que siempre Siempre hay que tener cuidado Pues, mira Por ejemplo Voy a anotar mi número de emergencia aquí Ay, no, eres un... ¿Vale? Don, tú no siento que deba tener cuidado Bueno, sí un poquito Por el hecho de... De lo de Cami Pero como tú me dijiste Que si le crea Y todo eso Pues ya no, no tengo problema Con eso, ¿sabes? Sí, sabes Sí, pero igual Tienes que tener cuidado, ¿vale? O sea Yo ya te dije todo eso Pero con cuidado, ¿vale? Oh, ok Tú ya sabes Sí, yo conmigo Aquí en donde trabajas No, Burger Craft Mejor dicho No me oficia Te van a invitar Al restaurante Gucci No, ya cállese Cállese, señor Quise para allá Me voy a ir a alistar Para la cita Que tengo muchas cosas que hacer Bye, listas Bye, espartor Ay, es espartor Siempre diciéndome Mamosadas Y ese tipo de cosas A ver Chicos, ya Sintriémonos Tenemos que alistarnos Para ir a la Cita más increíble Del mundo Aunque no es una Bueno, es que ya Ha ido antes a una cita Con él Y salió Bueno, la primera Como que salió mala Y la segunda Como que salió buena Y esa sería Como la tercera No sé Siempre tengo Yo siempre tengo Problemas Con cosas del amor Y por favor Que O sea Si no es Nick Yo quiero conocer A alguien Que no me haga Tantos problemas Quiero una vida tranquila Y Ay, si es cierto Mi celular Lo dejé en casa De espartor Ay, me olvidé Me olvidé Luego, luego Nick me habla Y ya no voy a tener Cómo responderle Ay, Dios mío Espartor Espartor Con espartor Bueno, espartor Te voy avisando De una vez Por todas Escúchame Hoy día es la cita De Mía Con Mora Así que quiero Que le hables bonito De mí Y quiero Que vaya Con toda la confianza Si no Ya sabes Perfectamente Lo que voy a hacer Si no haces Lo que te pido Lo voy a convertir En un vampiro Y ya sabes Que tú Tú no puedes Fallarle Así que O bien le hablas bonito O bien la convierto Chicos Chicos Acaban de escuchar eso No puede ser posible Acaban de escuchar eso Nick Nick está Nick Está amenazando Espartor Ya entiendo todo Con razón Con razón Espartor Siempre estaba a favor De Nick Que este y el otro Yo ya no Con razón Yo no entendía Por qué Porque al principio Espartor Siempre decía Que odiaba a Nick Y ahora Y ahora Luego de la nada Se volvía Súper amigo No Ya entendí todo Voy a encarar a Nick Y voy a decirle Que por qué hace eso Con mi mejor amigo Que si me va a amenazar De convertirme En Vampiro Que se atreva Que yo voy a estar allí Me voy a fusionar Con Espartor Y Espartor Y yo juntos Vamos a derrotarlo Porque Porque tenemos La fusión Espartor Y juntos Chicos Verdad que la fusión Espartor Nos hace súper fuerte Díganlo en los comentarios Y así Voy a encararlo Voy a encararlo Voy a encararlo Eh ¿Dónde está? Espartor Dime Dime Sabía que ibas a venir Tu teléfono Estás Estás solito Solito Sí Estoy solo Ajá Ni que tuviera pareja No te preocupes Andamos igual Y Bueno Mi celular Mi celular Dame Toma Toma Pues ya sabes Hoy es tu cita Debes ir Eh Confiada Ya sabes Que Nick Es muy buena persona Ha cambiado Así que Pa 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 A darle con todo Con su cita Ah Al principio Me estabas diciendo Que tenga cuidado Y ahora que es una buena persona Y que no sé qué No sé qué Mmm Sospechoso Ya Ya está Que vas a sospechar de mí Si yo soy tu mejor amigo El que te cuida de todo Mmm Ok Está bien Sí, sí Yo voy a tener una muy buena cita con él Ok Muchas gracias Espartor Bye Bye Cuídate Ok Ok Chicos Espartor no se dio cuenta Que No se dio cuenta Que Que espié toda la conversación Que tuvieron ellos dos Pero Eso quiere decir Que ya sabemos la verdad De Nick y Espartor Entonces lo único que voy a hacer En este momento Es ir a la cita Que ya me esté esperando En el restaurante Encarar a Nick Y allí decirle Que ya lo sé todo Y que no va a venir a A amenazar a mi mejor amigo Y que si tiene algún problema Me voy a fusionar con él Y vamos a acabar con Toda su presencia horrible Que tiene Así que Voy a ver Dónde está Ay Es cierto Por aquí Por aquí Vamos Vamos a la cita ¿Y si hay que era lo perdió Que la cita En el mejor restaurante Del pueblo Y todo eso Y era en el restaurante Donde me invitó Por primera vez Porque no tiene imaginación Para invitarme Por otro lado Siempre Siempre Es en el mismo lado Que Es que Sabes que Ya estoy muy enojada Porque estoy muy enojada Y encima Que de enojada Va a ver Va a ver De verdad Va a ver Porque No puede amenazar Hacia a mi mejor amigo Y todavía Amenazándole Con hacerme daño a mi No Ese niño va a ver Ese niño va a ver De lo que yo soy capaz Vamos a ver Si me estás Hola Nick Hola Mora Te estaba esperando Justo Lista para nuestra cita Estaba esperando Que estuvieses aquí ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa actitud? No ¿Cómo crees? La mejor actitud Del mundo Sí Yo sí Súper bien Increíble Pero ¿Qué pasa? No tienes nada Que decirme No No Nada Entonces Tú ahora Súper buena gente La cita Como si fueses Una buena persona Y así Sí Ya te dije Que Kami fue la que Me manipuló Ah ¿Y quién estaba Hablando de Kami? ¿Quién estaba Hablando de eso? Yo te estaba Hablando de otra cosa Pero ¿Pero de qué De qué me estás Hablando? No te entiendo A ver No entiendo ¿Qué no entiendes? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Sabes qué? Ya me harté de fingir Que todo está bien Ya me enteré Y no por Espartor Porque pobre Eity Que tú lo vuelvas a amenazar El pobrecito Está con miedo Porque la amenazas Culpando Diciendo Que me vas a hacer daño a mí Lo que tú no sabes Es que te has metido Con las personas equivocadas Yo quise darte Una nueva oportunidad Pero me acabo De enterar Me acabo De enterar ¿De qué? ¿De qué cosa Que me dices? Que amenazas A mi mejor amigo Con convertirme En vampiro Y si tú quisieses Ya convertirme En eso Ya lo hubieses hecho Esa amenaza Nada más era para asustarlo Pero nomás te digo Es mentira Yo no lo he amenazado ¿Cómo que no? Si te vi allí Hablándole Amenazándole Todos te vimos ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Atrévete Atrévete A decirle A amenazar a mi mejor amigo Una vez más Y me voy a fusionar Con él Y el que va a tener Peligro Eres tú Porque nadie amenaza A mi mejor amigo Ni me amenaza a mí Así que ahora Vete 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 Antes de que Haga algo en tu contra Ya se fue Ay perdón Es que estaba muy enojada Porque hicieron sentir mal A mi mejor amigo Y eso no lo hace Nadie Nadie hace eso Nadie le hace eso A Spartan Ahora lo que yo voy a hacer Voy a hablar con Spartan Y vamos a idear un plan Para ya Literalmente Acabar Con Mick Y con Cami Porque yo estoy cansada De que en este pueblo Solamente hayan mentiras Solamente hayan problemas Por culpa de ellos dos Así que Voy por Spartan 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 Corre 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 Corre